5 errores que alejan a los hombres. Hoy te voy a compartir 5 cosas que tienes que dejar de hacer ya mismo mujer, que tienes que recablearte para que no vuelvas a cometer estos errores nunca más, nunca más. Pero antes de empezar, quiero que te suscribas aquí a mi canal y que actives la campanita de notificaciones para yo poder avisarte cada vez que subo un video nuevo. Y sin más, vamos a empezar. Voy a compartir 5 errores que cometen muchas mujeres que incluso yo he cometido en el pasado, pero que tú necesitas ir aprendiendo. Para que no te vuelva a suceder nunca más. Es muy importante mujer que tú estés atenta a estas 5 cosas, porque estas 5 cosas van a ahuyentar a un hombre que... Que... Estas 5 cosas van a ahuyentar a un hombre que es mentalmente sano. Y por qué es importante que aclare que esto ahuyenta a un hombre que es mentalmente sano. Porque lo contrario sí es cierto. Estas 5 cosas van a atraer a un hombre que no es sano. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas 5 actitudes, estos 5 comportamientos, estos 5 reflejos, estas 5 actitudes tuyas van a alejar, van a ahuyentar a un hombre que es un buen partido para ti, pero puede que estas 5 cosas le gusten a un hombre que es tóxico y que no es mentalmente sano. Que no es mentalmente sano. O sea que si tú no trabajas esto en ti y no sanas estas cosas en ti, tú vas a atraer a tu vida hombres que no sirven. Hombres que no sirven. O cuando tengas la posibilidad, la oportunidad de estar con un hombre que sí sirve, entonces con estos comportamientos lo vas a ahuyentar. El primer error mujer es que te inviertes demasiado y muy pronto en la relación. No empieces a dejar de hacer cosas o empezar a hacer cosas, a invertir demasiado tiempo. Tienes que saber mujer conservar tus espacios. No te fusiones con un hombre que acabas de conocer. No quieras averiguar todo sobre él, no quieras fusionarte con él. La segunda cosa que hacen las mujeres, el segundo error, es buscar constante validación. Quieres saber si eres suficientemente bonita, si eres suficientemente inteligente, si esto que vas a hacer está bien, si esto que no vas a hacer, entonces qué. O sea, todo el tiempo quieres buscar la aprobación de ese hombre. Si tú necesitas constante validación mujer, es porque hay cosas que tú tienes que trabajar en ti. Porque la opinión del hombre no te define, no te define. Tú tienes que aprender a tomar tus propias decisiones y a caminar con seguridad por la vida. No busques validación en cuanto a tus decisiones, en cuanto a tu aspecto físico, en cuanto a la forma en que tú quieres vivir tu vida. Tres, y está muy relacionado con el anterior, y es querer gustarle más. Empezar a ser de todo mujer para tú gustarle más a él. Recuerda que la persona a la que más tú le tienes que gustar es a ti misma, primeramente. Así que si tú vas a empezar a realizar cambios en tu vida, que yo te recomiendo que lo hagas, que todo el tiempo te cuides, que te mimes, que te mantengas linda, que te ames más que a nadie en este mundo, pero que no lo hagas por él, sino que lo hagas por ti. Y sí, si de vez en cuando tú quieres hacer unas pequeñas cositas, ponerte un vestidito, jugar con él para complacerlo a él, ya son una cosa muy diferente. Pero que en tu día a día, mujer, todo lo que tú hagas, todos los cambios que decidas hacer en tu vida, sean primeramente como un beneficio para ti misma. ¿Ok? No hagas cosas extravagantes. Yo he visto mujeres que se despersonalizan de una manera tan increíble que todo lo que dicen parece que estuvieran repitiendo tal cual las palabras de ese hombre. O sea, ese hombre se mete tanto en su cabeza que ellas hasta terminan hablando y pensando como él. O sea, perdieron completamente su identidad. Y esos lavados de cerebro pueden ser peligrosos. Hay que tener cuidado con eso. Pero un hombre sano, cuando tú empiezas a hacer cosas, te empiezas a esforzar mucho para gustarle, lo que causas es un efecto contrario, porque ese hombre empieza a sentir que tú eres muy absorbente. Tú quieres acaparar y aferrarte a la relación a como de lugar. Y entonces eso, en vez de hacer que él se acerque, lo aleja. El cuarto error es decirle lo mucho que lo amas. Demasiado rápido en la relación. Tú te estás muriendo por él. En este mundo no hay ningún otro hombre como él. Y tú todavía ni lo conoces. Y tú todavía ni lo conoces. Pero resulta que solo te estás dejando llevar por esas hormonas de enamoramiento, pero que ese hombre ni es lo mejor, ni es la última Coca-Cola del desierto. Y te aseguro que hay muchísimos hombres que son mejores que él. Entonces, mujer, tómatelo con calma. Y esto me lleva al quinto punto, y es que necesitas una etiqueta. Necesitas que desde el primer día ya ustedes digan qué somos. ¿Somos novios o qué somos? Tú no lo conoces a ese hombre todavía lo suficiente como para saber si tú de verdad quieres que ese hombre sea tu novio. Lo que pasa es que tal vez tú no quieres estar sola y por eso necesitas una etiqueta. Y tú necesitas que quede claro que ustedes son novios. Si ustedes apenas están empezando, tú tienes que ir viendo cómo fluyen las cosas entre ustedes. Ahora, otra cosa muy distinta es tener claro que tú lo que quieres es un novio. Tú puedes tener muy claro qué es lo que tú quieres en la vida. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero un matrimonio, quiero tener tres hijos, quiero casarme, quiero vivir en tal lugar. Y tú puedes tener tu claridad en cuanto a tus proyectos, en cuanto a lo que tú quieres construir. Eso es muy diferente. Ahora, de ahí a estar segura de que ese hombre es el indicado y que ese hombre encaja con esos proyectos, ya eso es otra cosa muy diferente. Ahora, yo no te estoy diciendo que entonces tú empieces a conocer a un hombre y por no querer poner etiqueta y por no querer presionar y por miedo de que se vaya y por miedo de que se espante y no le vas a dejar las cosas claras sobre qué es lo que tú estás buscando por miedo a que se vaya. No, mujer, esa no es la idea tampoco. La idea es fluir, disfrutar, ir construyendo poco a poco, que se vayan dando las cosas, pero que tú sientas que él está avanzando contigo, que los dos están avanzando hacia la misma dirección. Si tú ves que él no quiere, si tú ves que él no pone interés, bueno, no sirve. Si tú de un principio ya lo conociste, te gustó mucho y ya lo quieres presionar, presionar, presionar para ciertas cosas, entonces lo vas a ahuyentar. Tampoco vayas actuando desde el miedo, que ahora no vas a querer tal vez decir las cosas o hacer las cosas por miedo a que se alejen. No, mujer, actúa con naturalidad, con confianza en ti misma, sabiendo que el amor que tú te mereces va a llegar a tu vida en el momento en que tú de verdad te sientas merecedora y te permitas fluir. Si a ustedes les interesa aprender más sobre estos temas, las invito a más mujer. Por aquí debajo van a encontrar en la cajita de información todos los detalles. Allí yo les enseño a cómo convertirse en mujeres valiosas y cómo atraer esa relación que ustedes tanto desean. Dependientemente de si están solteras o de si están casadas. Así que bueno, mis amores, les mando muchos besitos. No olviden suscribirse a mi canal, aquellas que son nuevas. Las quiero mucho, mucho, mucho. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Chao, chao. Aprenda a enamorar, a conquistar y a seducir con tus encantos al hombre que te gusta. Descubre los secretos de esas mujeres que sí tienen éxito en el amor. En el primer libro te enseñaré a enamorarlo. En el segundo, aprenderás a conservarlo. Conoce los cuatro pilares de un matrimonio bonito y duradero. Una de las experiencias más bonitas de la vida es encontrar una pareja con la que puedas hacer equipo y construir un gran legado juntos. Con el tercer libro crearás un gran propósito de vida en pareja. Mujer, construye la vida de tus sueños con el hombre de tus sueños. Mujer, construye la vida de tus sueños.